Bueno, buenos días. Estamos aquí para hacer la presentación del cartel de la próxima feria 2024. Daros la bienvenida a todos los presentes. Dar la bienvenida también a mi compañero Víctor Monte, concejal de Cultura, y al autor del cartel, que es Juan Antonio Aguilar. También quiero disculpar a la señora alcaldesa, que por motivo de fuerza mayor no nos puede acompañar en este acto. Así que vamos a dar comienzo. Este año, el cartel de la feria 2024, desde la delegación de fiesta, se ha realizado un encargo a este joven marchenero, que es Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio Aguilar ya hace unos años también tuvo el honor de hacernos el cartel anunciador de la feria de Marchena, con un magnífico trabajo que nos realizó. Años atrás también realizó otros carteles, como por ejemplo del carnaval de Marchena, y siempre dándole ese contexto y dándole esa forma tan personal que tiene, que desde aquí nosotros se lo agradecemos de corazón. Y, sin más, antes de empezar a hablar con él, pues yo creo que lo importante es descubrir el cartel, lo vemos, y ahora él nos comentará un poco qué significa, cómo lo ha realizado, y las personas que salen en ese cartel, pues que aquí nos acompañan, pues también nos explicarán un poco en qué consiste y qué significa para ello. Si os parece, pues vamos a descubrirlo. Gracias. 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 Bueno, pues, como veis, es un magnífico cartel que representa a las sevillanas marcheneras. Es un encargo que le hicimos nosotros a Juan Antonio y le dimos toda la libertad para que él aplicara su criterio. y vamos a darle la palabra para que nos explique en qué consiste el cartel. Buenos días. Pues el cartel es una idea que tenía rondando en mi cabeza desde hace ya bastante tiempo. Lo ha dicho Manolo, de cuando hice el cartel de 2022, pues bueno, al final estás trabajando en un cartel durante un tiempo y vas pensando diferentes ideas y una vez que ya lo presenté, algún día paseando por Marchena, haciendo fotos de los monumentos, vi el encuadre y es de esas veces que te llega la inspiración y dice aquí hay una foto de un cartel de feria de otro año. Entonces estoy muy contento de poder plasmar esa idea en el cartel de este año y desde el primer momento que Manolo me llamó para comentarme que este año me tocaba a mí el cartel, pues lo tuve clarísimo y me puse en contacto con el Roete, con Miguel Ángel, con Ángeles Acedo, para comenzar a organizarlo y llevar a cabo esta idea. Tengo que dar mi agradecimiento a toda la asociación del Roete, a todos sus componentes y a Ángeles por la tarea de organizar todo esto, de movilizar a tanta gente, porque es que en el cartel salen hasta un total de ocho personas, no es nada fácil y Ángeles pues lo ha hecho posible. Mi agradecimiento a todos los Roetes. También no me puedo olvidar de todas las familias, de todas las madres, de las componentes del Roete, por estar allí cuidando todos los detalles para que todo salga perfecto. En cuanto al cartel en sí, pues vemos en un primer plano a Miguel Ángel con Ángela, Ponce, bailando las sevillanas marcheneras. En un segundo plano ya las demás baila ahora con algunos elementos de característicos de las sevillanas marcheneras que hacen alusión a sus orígenes, orígenes agrícolas, por ejemplo con el macaco, con las aceitunas, el botijo por detrás como decoración. Y en un tercer plano vemos otro grupo, ya el de menor edad, que completan la escena y están como hablando en un ambiente distendido. El cartel tiene también un código QR en la esquina superior izquierda, sobre todo pues por todo aquel que quiera informarse más sobre la temática del cartel, sobre las sevillanas marcheneras, su historia. Es un baile perteneciente a la escuela bolera del siglo XVIII y, bueno, pues implica una gran complejidad técnica y física también. Por lo tanto, considero que era una idea que pone en valor en un contexto de, tanto del patrimonio cultural y monumental de Marchena por el emplazamiento tan emblemático que la ronda de la Alcazaba con la muralla Almohade por detrás, la iglesia de Santa María, la torre más bien, y en el primer plano pues el patrimonio cultural inmaterial de nuestro pueblo, que serían estas sevillanas que recuperó el roete hace ya más de 30 años y sirve a este cartel como reconocimiento a esa labor. Así que me despido, dando las gracias a todos los que han participado en este cartel, al pueblo de Marchena por su acogida y desearles que pasen una muy buena Feria de Marchena 2024. Muchas gracias. Bueno, como vemos en el cartel, es un cartel magnífico, un cartel que lo podemos llamar 2.0, con ese código BIDI, para que las personas, el código QR, para que las personas que quieran ver la información de las tradicionales sevillanas marcheneras y nuestra historia, pues lo pueden ver. Y como están aquí también los componentes del cartel y los componentes de la asociación del roete, como representante de ella, pues nos gustaría que Miguel Ángel Talaverón, que se encuentre aquí con nosotros, pues que se sentara y nos diera también un poco su impresión de qué significa para Miguel Ángel, un poco el tema de qué significa para ti y para la asociación Cultura del Roete representada en nuestra Feria de Marchena. Pues para la asociación lo hemos vivido. Bueno, primero agradecer a Juan Antonio que haya pensado en las sevillanas marcheneras y lo hemos vivido con mucha ilusión, porque plasmar en un cartel de feria, que ya sabemos que pasa a la historia, algo tan tradicional y tan nuestro y tan marchenero como es las sevillanas marcheneras, también a lo personal me lo tomo como un reconocimiento hacia Ángeles Acedo porque hizo un trabajo de investigación muy, muy importante. Creo que se coordinó con universidades, con profesores mayores para rescatar lo que es las sevillanas marcheneras. Y estéticamente creo que es un cartel muy innovador, aunque representemos la tradición, la recolecta de la aceituna, muy pocos carteles de feria, plasma algo tan tradicional suyo de su mismo pueblo. Y este año Marchena lo ha conseguido con el trabajo de Juan Antonio, por supuesto, y plasmando un baile de hace dos siglos que pertenece a nosotros, a los marcheneros, que nos lo inventamos nosotros. Entonces creo que también se representa muy bien la dualidad de la actualidad porque el QR más moderno no puede ser y es un factor muy innovador en el que pueda el público acceder a la información que se está dando. Con lo tradicional del macaco, el búcaro, que muchas de nuestras integrantes no sabían lo que era un búcaro, son muy chiquititas, fue de casualidad coger búcaro. Pero el búcaro qué es, el búcaro es. Y surgió un poco, entonces hemos aprendido de manera muy, muy divertida y creo que Juan Antonio ha hecho muy buen trabajo porque ha plasmado muy bien la cultura marchenera en un cartel de feria. Así que enhorabuena, Juan Antonio, desde la asociación. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Yo no puedo estar más agradecido a toda la asociación y quería comentar también, no se va a ver quizás en cámara, pero bueno, los compañeros de Radio Televisión Marchena podrían poner un vídeo de la captura de la web. Esta es la web que hemos preparado, aparece el cartel en digital y aparece la historia de las sevillanas marcheneras, detalles del vestuario, también en fotografía, del vestuario femenino, del vestuario masculino, todos los elementos que lo componen. Y también un poco sobre la escuela bolera a la que pertenece y los orígenes y sobre todo la tarea de investigación desarrollada para recuperar este baile que a principios del siglo XX digamos que se perdió un poco y Ángeles investigó para recuperarlo. Entonces, escaneando el código QR, también aparece la letra y un documento sonoro en el que aparece la canción de todas las coplas, las siete coplas que componen estas sevillanas marcheneras. Para quien esté interesado puede consultarlo en esta página web escaneando ese código QR o entrando a través del enlace que ya compartiré por las redes sociales. Manolo, antes de nada, muchas gracias por invitarme a estar presente en esta mesa de presentación del cartel, del magnífico cartel de Juan Antonio. Y yo, Juan Antonio y Miguel Ángel, os quería preguntar un par de cosillas a cada uno porque yo como Consejo de Cultura estoy súper orgulloso de lo que acabo de ver ahora mismo porque primero creo, si no me equivoco, que es el primer cartel en el que se representa a las sevillanas olivareras marcheneras y además de que se visualiza muchísimo a lo que es la cultura marchenera. Yo creo que lo has comentado antes el por qué, el motivo, cómo se te ocurrió a ti el querer representar esto, digamos, las sevillanas olivareras, pero te he que preguntar cómo ha sido el proceso. Si fue muy costoso trabajar con el rovete, si el rovete se puso en el mismo momento a disposición o fueron muchos días o fue una cosa muy rápida. Explicamos un poquito más el proceso, que sería muy curioso saberlo. Bueno, pues es cierto que se ve la foto y detrás de la foto hay un trabajo tremendo detrás de esta foto porque requiere primero una tarea de planificación, ya lo digo, no es fácil conseguir juntar a ocho personas más las que hay detrás para hacer la foto. Pero es que aparte allí, en lo que es el trabajo de campo, mientras estoy con la cámara poniendo los parámetros correctos, pues aparte es que estaba montado en una escalera porque el espacio tampoco es que lo facilite mucho porque tenemos que tener en cuenta que la foto está hecha desde uno de los arriates donde están plantadas las flores de la ronda de la Alcazaba. Entonces, claro, todo eso son detalles que lo complican más, pero si quieres el encuadre que yo quería, pues no queda otra que ponerse en el sitio donde estaba. Y al final, pues hemos tenido que ir yo particularmente solo, solo para ver lo que es el encuadre sin bailadores. Fui un par de días hasta que ya lo afiné todo lo que pude y con Bailadores del Roete estuvimos un primer día ensayando y el segundo ya para la foto definitiva. Es un milagro que esté aquí sin un chinchón, porque estábamos montados los pobres en una escalera y también reconocer un poco el trabajo de esas madres, esos padres que nos facilitaron, que estamos hablando de edades, pues para estarse quieta es un poquito difícil y se comportaron muy bien las pequeñas y también con la ayuda que nos proporcionaron los padres que estuvieron allí viendo cómo se hacía el proceso. Pues es un poco lo vivido allí sí que ha sido muy difícil y también queríamos que supiera lo que es una sección de fotos, porque siempre nos llega de la foto lo mejor, lo último. Pero vivir lo previo es muy enriquecedor, porque aparte de que ya han aprendido cosas de nuestra escultura desde hace unos 50 años por ahí, que eran como muy habituales y hoy día está casi obsoleto, aparte de aprenderlo, era un trabajo muy arduo, ha habido trabajo detrás. Me lo imaginaba porque es que la composición está tan bien compuesta, digo yo, esto tiene un trabajo detrás inmenso, porque es que la verdad para profesionales es una cosa costosa, pero para personas que estamos acostumbrados, o no estamos acostumbrados a ser dentro de la cámara, pues un poco diferente. Y luego preguntarte por último, Miguel Ángel, cómo ha sido tu año, porque desde la San Bomba que empezamos, más cheno del año, luego respecto a la guitarra, hoy es uno de los protagonistas del cartel, cómo estás acabando ya el año, en este sentido, porque ya estamos en el medio agosto y ya espero de que tantas fiestas nos queden ya, ¿no? Bueno, ahora empieza la gira de verano. La verdad que está haciendo un año espectacular, para no olvidar. Empezamos con la San Bomba, que fue aquello, un éxito desbordado prácticamente, y después me ha hecho mucha ilusión lo de Flamenco del Año, con la recogida de firmas, que fueron más de 3.000, que me comentan que cuando llegaron a 3.000 me dijeron, mira, se lo van a dar, dejamos de contar. La verdad que un año muy bonito, un año para repetirlo todos los años, para repetirlo. Así que muchas gracias, y también muchas gracias por la apuesta que hacéis desde el ayuntamiento hacia los artistas, ya no solo yo, sino a los artistas locales, y que les agradezco el apoyo que nos mostráis, la verdad, la verbena de mi barrio, por Dios. Son unas cuantas, pero ya os prometo que os dejo descansar un rato de mí. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Juan Antonio. Como vemos, es un cartel espectacular, un cartel innovador, un cartel que recoge nuestras tradiciones, y aparte de nuestras tradiciones, representa muy, muy bien lo que es el pueblo de Marchena, nuestras tradiciones, y nuestra próxima feria 2024. Darte la enhorabuena, Miguel, por este año que llevas, ya como bien ha comentado el compañero de Cultura, un año en el cual has recibido el merecido homenaje de tu pueblo, y darte las gracias también por estar siempre, cuando el ayuntamiento te ha reclamado, siempre has estado ahí, en las malas y en las buenas. Cuando económicamente el ayuntamiento, quiero recordarlo, cuando el ayuntamiento económicamente no tenía las posibilidades que tiene ahora, pues tanto la Asociación Cultural El Roete, como Miguel Ángel Talaverón, siempre han estado dispuestos a colaborar con el ayuntamiento. Quiero recordar que ya es tradicional también representar a estas sevillanas marcheneras en el pregón de feria. El pregón de feria este año, por motivos de la obra del Auditorio Pepe Marchena, se celebrará en la Sala Carrera, y esperemos contar también, como ya es tradicional, con la Asociación Cultural El Roete y la representación de estas sevillanas marcheneras tan magníficas. Antes de dar entrega, que tenemos de regalo, un cartel para el autor como es lógico, hemos impreso también otro y lo hemos enmarcado para dárselo también a la Asociación Cultural El Roete para que lo tengáis de recuerdo. Las personas que los quieran en papel para tenerlo de recuerdo, pues en unos días estará disponible en la oficina de turismo, totalmente gratuito, y aquí en las instalaciones de Sodemar. Así que daros las gracias también desde la delegación de fiesta a la Asociación Cultural El Roete por representar en este cartel a la Feria de Marchena nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Gracias de nuevo, Miguel Ángel, y mi enorme agradecimiento al autor, a Juan Antonio, que el trabajo que ha realizado ha superado nuestras expectativas. Así que muchas gracias y enhorabuena, Juan Antonio. ¡Gracias! 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 Y ya está.